Cierra los ojos Vamos a contemplar lo que no ven otros La imaginación nos pone en acción Y caemos en el primer beso Puede que me falle la razón Escuche latir mi corazón Y no pueda entender este colofón Adrenalina y emoción Cuando te veo Bailando entre la gente Entrando en mi mente Pisando muy fuerte Bailando entre la gente Atiéndote diferente Vamos a despegar Ya no hay vuelta atrás Si me miras Y yo te miro Vamos a acelerar Un poquito más A más velocidad Sin mirar atrás Puede que me falle la razón Que escuche latir mi corazón Y no pueda entender este colofón Con adrenalina y emoción Cuando te veo Bailando entre la gente Entrando en mi mente Entrando en mi mente Pisándome muy fuerte Bailando entre la gente Bailando entre la gente Entrando en mi mente Pisándome muy fuerte Bailando entre la gente Haciéndote diferente Bailando entre la gente Entrando en mi mente Pisándome muy fuerte Bailando entre la gente